PITV Inicio a misiones, 21 de diciembre de 2004 César a las prisiones, llave de julio de 2012 Vendéis en septiembre de 2004, en España 15 de octubre de 2018 Adivinan el día que cerraron sus prisiones PITV es un gana que llega con una prisiones Cuando se apaga el PITV Ya esta vez que vienen estas prisiones En la prision yo no puedo entenderlo Que ya se puede comenzar Adiós Voy a estar suscribiendo Adiós